Iniciamos, se cumple el séptimo día de acciones y remoción y monitoreo en el kilómetro 6 vía La Calera con el fin de restablecer el tráfico y encontrar a Javier Belilla tras la emergencia ocurrida el pasado sábado. ¿Qué novedades se conocen a esta hora? Daniela Espitia, muy buenas tardes. Información en este momento. Juan Carlos, buenas tardes. Pues nos encontramos justamente aquí en la zona de búsqueda y con los nuevos hallazgos de partes del vehículo que fue arrastrado por el ALUD de tierra avanzan las acciones para encontrarlo. Y aunque ha llovido durante toda la mañana, eso no afectaría las operaciones. La búsqueda no cesa. La familia Belilla continúa expectante y no pierde la esperanza de encontrarlo. En esta zona, el día de ayer con el detector de metales, logramos identificar otro, un trauto parte del vehículo, que era un guardabarro. Y estamos concentrando allí la búsqueda con Ejército Nacional, Ponalzar, bomberos. Estamos alrededor de 46 personas en un punto, 20 personas en otro, trabajando no solamente en búsqueda, sino en remoción, en rehabilitación de ese espacio, en detección de metales. La lluvia no sería determinante para las labores de hoy. Entre tanto, no se incrementa el nivel de los caudales. No tenemos suspensión de operaciones pese a la lluvia porque tenemos el monitoreo con los fluviómetros y observación directa en sitio en la parte de la era arriba. Y nos han reportado que no hay incrementos de caudales y que no tenemos necesidad de suspensión. Intensifican la tala de árboles en riesgo para habilitar la vía este sábado. Hasta ahora van más de 900. En asistencia social, la Cruz Roja también adelanta ayudas importantes.